José Ariel Camacho Barrasa, mejor conocido como Ariel Camacho, fue un cantante mexicano que lamentablemente perdió la vida a muy temprana edad, a la edad de 22 años. Hoy en día amigos, este es el lugar donde está sepultado, esta es su tumba, una tumba muy bonita. Hoy te presento un poco de la vida de este joven cantante y el lugar donde está sepultado. Ariel Camacho era integrante de una de las agrupaciones que fue más popular de la música serreña, Los Plebes del Rancho. Es originaria de Guamuchil, Sinaloa. Su popularidad aumentó por canciones como El Carmen, Hablemos Claro, No lo hice bien, Te metiste, entre muchos otros. Actualmente la banda continúa realizando giras en México. Los restos del sinaloense se encuentran en el panteón de Al Huey, en Angostura, Sinaloa. Su tumba destaca de las demás, ya que se encuentra protegida con una puerta de vidrio y en la pared se puede apreciar el nombre de Ariel Camacho, el rey de corazones. Ariel Camacho falleció a sus 22 años cuando su carrera se encontraba en pleno despegue a causa de un accidente vial en una curva de la carretera hacia Angostura, Sinaloa. Y pues bueno, después amigos de la entrada, del arco de la entrada, entramos aquí directamente a lo que es la plazuela amigos, una plazuela muy bonita, muy pintoresca aquí en Al Huey. Ahorita nos dijeron a alguien que ve aquí que lo pronuncian Al Huey, así es que así lo vamos a decir. Aquí están las letras, como las ves muy coloridas, acá podemos encontrar el kiosco amigos, también como les digo, muy bonito, muy bien cuidado. Ahorita está muy limpio amigos, solamente la basura que dan los árboles, pero pues eso normal. Y aquí está la iglesia, la verdad, un lugar muy bonito amigos. Es un pueblo pequeño amigos, es un lugar pequeño, no es muy grande, pero sin duda amigos, lleno de gente muy buena onda. Se han portado a toda madre con nosotros y eso para nosotros es muy importante. Ahorita nos están diciendo amigos las personas que el cementerio donde está el gran Ariel Camacho está por aquí derechito, dicen que una cuadra o dos, adelantito. Así es que ahorita vamos a ir para allá, a ver si lo encontramos, pero no queríamos irnos sin que vieran esta parte amigos de Al Huey. Que como les digo, pues así se pronuncia lo que nos dijo la señora. Échense la vuelta para acá, para que lo conozcan y vean amigos donde está sepultado el gran Ariel Camacho. Es una tumba amigos donde diario viene muchísima gente, apenas ayer amigos fue el aniversario luctuoso, queríamos venir ayer, pues lamentablemente no pudimos. Y pues bueno, aquí andamos, andamos conociendo este bonito lugar amigos, en la personal había venido una vez, pero no me tocó recorrerlo como hoy. Y pues ahora sí, directamente amigos hasta el cementerio donde está sepultado el gran Ariel Camacho. Y vean, esta es la tumba del gran Ariel Camacho. La verdad es una tumba que mis respetos está muy muy bonita, no está muy grande a comparación de otros artistas, pero para mi gusto amigos es una de las más bonitas que me ha tocado visitar. Sin duda alguna está muy bien cuidada, como pueden observar también está muy limpia. Tiene una guitarra amigos, aquí del lado izquierdo, que era algo que caracterizaba mucho amigos a Ariel Camacho, su guitarra, como lo pueden ver ahí en la foto que está adentro. Tiene los cristales, esta es la puerta principal, es corrediza, ahorita obviamente no se puede entrar. Y algo que me gusta mucho amigos, es que aquí pusieron esta estrella amigos, como las de Hollywood, y como dice aquí amigos, Ariel Camacho, y dice la tuya amigos, porque así era el sombronombre que le decían sus familiares, ¿no? La guitarra y la corona amigos, porque era el rey de corazones y la guitarra. Aquí del lado izquierdo amigos, en la plena guitarra, dice José Ariel Camacho Barraza, que era su nombre amigos, completo. Una silueta amigos, de su persona, ¿no? con sombrero y la guitarra. Y dice, gracias mi gente por la aceptación que me hizo fuerte. Fuerte es mi legado y que siga y siga. La neta amigos, muy bonita, felicidades para la familia amigos, porque sinceramente es una tumba muy, muy bonita. Aquí dice, la humildad lo hacía grande entre los grandes. Platicaban de un mentado, Ariel Camacho empleaba la buena. Aquí le borraron unas palabras, pero pues ahí se alcanza a leer lo demás. Y la verdad, pues como pueden ver amigos, la tumba por la parte de adentro está muy, muy bonita, está muy bien cuidada, como que acaban de venir hace poquito, porque esas flores se ven bastante recientes. Estas veladoras que están en la parte de abajo también están encendidas. Yo creo que hoy, por la mañana o ayer, del lado izquierdo amigos, tiene una guitarra ahí, ven, de flores. Voy a hacer un poquito a un lado, a ver si se alcanza a ver. Tiene una guitarra de flores y dice, de sus plebes del rancho, ven nada más. Hace muy, muy, muy poco, ven. Arriba amigos, está esta imagen, ahí con mi sombra amigos, pueden ver un poquito. Vean, ahí está la imagen. Esta está muy grande, está muy bien hecha amigos, sin duda alguna. Para esa está fotografía, ¿no? Y está como pintada a mano, la verdad está muy, muy bonita, sinceramente. Y pues pueden ver el resto de las flores, ahí está la cruz. José Ariel Camacho Barraza, dice, 80792, cuando nació. Y falleció amigos el 25 de febrero del 2015. Acaban amigos de pasar, ahorita estamos a 26 creo. Ah, ok, sí amigos, es que hoy es 26 familia de febrero. Esto entonces se lo dejaron apenas ayer. Apenas ayer fue su aniversario luctuoso. Y como dice ahí, falleció a la edad de 22 años. Familia muy, muy joven, lamentablemente. Terminó su vida amigos, en un terrible accidente automovilístico. También vamos a ir para allá amigos, para que estén pendientes a ese video. Vamos a ir al lugar donde pasó el accidente, para que ustedes lo conozcan. Para todos los fans del gran Ariel Camacho, el rey de corazones. Sin duda alguna amigos, les voy a repetir una muy bonita, muy bonita capilla, muy bonita tumba. Acá como pueden ver también tenía luz. Acá también hay una lámpara, ¿ven? Y pues aquí se puede ver otra puertita amigos, pero pues obviamente no se puede entrar, ¿no? Pon aquí en los comentarios familia, si fuiste o eres parte de los fans de Ariel Camacho. Yo me considero un fan de Ariel Camacho amigos. Y ahí arriba, también está su imagen amigos, pero con el cielo. Hice Ariel Camacho, el rey de corazones. Un artista con muchísimos, con muchísimos éxitos familia. A muy corta edad, se hizo muy popular. Ya que, como les digo, mucha gente amigos, empezó a seguir su música. Ya que era un estilo muy diferente. A muchas personas familia, les encantó. Y pues, su final fue muy triste. Un final amigos, que a mucha gente le ha dolido y le sigue doliendo. Porque era muy, muy fan de este cantante amigos. Y como digo, a una corta edad. Lamentablemente amigos, la velocidad venía a una velocidad fuerte. Una curva amigos, no pudo ganarle. Y pues terminó con su vida y hubo personas lesionadas. Fue un accidente bastante fuerte. Y pues lamentablemente amigos, hoy está la leyenda, ¿no? De gran Ariel Camacho. Y aquí, pues es donde está ahorita sepultado amigos. Una tumba hermosa, sin duda alguna. Y aquí amigos, vamos a presentarles a un amigo personal. Y sé también, compa Catrín, que era usted gran fan del viejo Ariel Camacho. La neta, pues, marcó la infancia de nosotros. Yo estábamos ríos, 13 años. Este viejón, yo lo conocí por la canción de Te Metiste. Una chula de rola. Y de ahí para adelante empezamos a aprender las rolitas. Yo dejé un tiempo de tocar la guitarra. Pero, pues, las rolas se me quedaron grabadas. Y la neta, soy fan. El viejón todavía las canciones, yo las pongo. Como dices, empezaste de muy murrillo 13 años a escucharlo. Lamentablemente, pues, ya tiene varios años que él. Tristemente ya falleció, ¿no? Pero te marcaron a ti, güey. Y sé que hay mucha gente, güey. Aquí en Culiacán, en Sinaloa. Y no solo aquí, güey. O sea, marcó mucha parte de México y otros países. La verdad, pues, una tristeza lo que pasó con el viejo. Pero bueno, te gusta mucho. Veo que traes una guitarrona. Ahorita, amigos, porque aquí, compa. Catrin, amigos, se dedica a como de traerle serenata, ¿no? A los artistas que tristemente ya no estén con nosotros. Ya ha ido varios. Jenny Rivera. Laurita Garza, amigos. La del Correo de Laurita Garza. Chalino. Ya tiene varios en su repertorio, amigos. Vayan ahí, apoyen su canal. Ahí para que vean cómo le canta. ¿Y qué te parece si para mi gente del canal te ventas una rolita para el viejo? Para el trompo en las cuerdas. Ah, vamos, pues. El código fierro. Bueno, por ahorita le cantamos a la que quieran, más. Vale, pues. Vamos, pues. Le cantamos a la rolita. Esta derraza con mucho cariño y mucho respeto para el comparilón. La vamos a cantar una estrofa de su corrido. Ahí para que los invitamos a que vayan a buscarlo. Se llama Un mentado Ariel Camacho. Dice más o menos. Ah, sí. Sé muy bien que aún recuerdan al mentado, ese plebe atrabancado que se fue, el que la perdió contento, cómo regresar el tiempo o no echarte de menos, compañer.